¿Qué es el municipio de Telde? En el Ayuntamiento de Telde la alcaldesa de Nueva Canaria se llama Carmen Hernández. Hasta hace unos pocos meses el alcalde de Telde era de Coalición Canaria, es decir, Coalición Canaria es el nacionalismo de centro-derecha, Nueva Canaria es el nacionalismo de centro-izquierda. Acordaron que dos años estaría Héctor Suárez de Coalición Canaria y dos años Carmen Hernández. Está claro que Héctor Suárez ha demostrado que aparte de ser un imberbe y un inútil, lo voy a decir como me pareció cuando me reuní con él en dos ocasiones, un chiquillaje, pero eran los pactos y ahí estaba. Bueno, es responsabilidad de él, porque Carmen Hernández acaba de entrar, que Salinetas esté así. ¡Gracias! 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 El aeropuerto de Gran Canaria está entre dos municipios, Telde e Ingenio. Vamos a hablar de la parte de Telde. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de Gran Canaria es un magnífico aeropuerto, desde luego uno de los mejores de esta parte del Atlántico y el movimiento es tremendo, tiene unas instalaciones también creo que muy buenas, han hecho una zona de aparcamiento de pago muy buena, pero no todo el mundo puede pagar el aparcamiento, que hace mucha gente. En los terrenos del aeropuerto, que pertenece a Telde, hay una esplanada que está frente a lo que antiguamente era el aeropuerto de Gran Canaria, hace ya 50 años. Yo recuerdo despedir a mi madre al pie de la escalerilla del avión, de un avión de Bay, de un Super Constellation, pero claro, era otra época. Bueno, pues frente a esa antigua zona donde estaba el aeropuerto antiguo de Gran Canaria, hay una esplanada en donde los viajeros dejan sus vehículos para no tener que pagar el carísimo aparcamiento que tiene el aeropuerto de Gran Canaria. Pero, ¿qué pasa allí? Lo que está pasando en toda Gran Canaria. Lo que les vamos a mostrar es un vídeo en donde, como dejan allí los vehículos, alguien se ha dedicado a robar esos vehículos. Los roban, rompan los cristales y roban todo lo que tienen allí. No uno, ni dos, ni tres. Miren esto. Señores, estoy en el aeropuerto. No dejen los coches en el aeropuerto, que hay robos. Miran todos los robos que hay. No dejen los coches en el aeropuerto. 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 Todos los coches robados No dejen los coches en el aeropuerto Lo han visto, ¿verdad? Es urgente que las autoridades A las que le pagamos un sueldo Hagan las cosas medianamente bien ¿Dónde está la policía local? ¿Dónde está la policía nacional? ¿Dónde está la Guardia Civil? No, es que allí no se puede aparcar Porque como es un terreno ¿Cómo? Y aunque no se puede aparcar ¿Ustedes permiten que quemen coches? Que roben coches? Que le rompan los cristales? ¿Qué pasa, hombre? Madre mía, es lo que está quedando Gran Canaria La Guardia Civil ¿Qué pasa? ¿Por qué? Gracias.